Ya está Raciel, Raciel mete la mano, Raciel va quedando ahora con el zorrito al centro. ¡Está el gol! ¡Trujillano! ¡Gol! Viera aparece, señores, para mandarla a guardar, se pide la posición adelantada, me parece que está habilitado. Lo cierto es que Manucci vuelva a ponerse arriba en el marcador. ¡Manucci 2! Binacional 1. Viera, gol, apuesta total para ganar, hay que creer. Está adelantado. Está adelantado. Está adelantado, Viera. La van a revisar. Succar no estaba adelantado. Si el remate de Succar era el arco, era gol. Pero Succar habilita, Viera, y Viera me parece que está adelantado. En el momento que Succar conecta con la cabeza de la pelota, Succar me parece que está más cerca de la línea de fondo que él. Y está adelantado. Habrá que ver de todas maneras, ¿no? Y él mismo me parece que se siente adelantado. Sí, nunca lo gritó, muy convencido. Pensé que venía más de atrás. En la primera impresión pensaba que no era posición adelantada. Gracias. 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 Gracias.